La importancia del trabajo de investigación sobre la recolección de maíces nativos en Sinaloa radica en reportar toda esa diversidad de maíces presentes en el estado para conservarlos. Valeria Gómez Pérez, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que desde los inicios de su formación aeronómica ha tenido el interés por estos trabajos de investigación relacionados con el maíz, por lo que su recorrido por el estado ha sido de gran aprendizaje, aunque cansado por ser de una labor de ir a cada localidad, a cada municipio, ya que el proyecto de investigación contempla realizar la colecta en 14 municipios donde se han encontrado maíces nativos a excepción de agome, guasaben, abolato y angostura. Respecto al objetivo del trabajo de investigación, Gómez Pérez comentó lo siguiente. Con el objetivo primero que nada pues es de obtener mi doctorado y antes que eso creo que la importancia de este trabajo es colectar aquellas áreas de Sinaloa donde aún no se han reportado la existencia de estos maíces nativos. Y aparte de eso es reportar toda esa diversidad que se encuentra presente en el estado de Sinaloa. Respecto al impacto de la producción de maíz nativo en el consumo local y nacional, la maestra enfatizó que desafortunadamente es poco lo que se consume, sobre todo en las zonas urbanas como Culiacán y Mazatlán, ya que muchas personas no conocen los maíces nativos y el autoconsumo se da solo en las zonas serranas que se dedican a la producción de estos. Dentro de las poblaciones o variedades de maíz, Gómez Pérez destacó los siguientes, así como algunas características propias de los maíces nativos. Tenemos por ejemplo algunas poblaciones que se llaman Blando de Sonora, que este principalmente lo vamos a encontrar en la zona norte, que es Enchois, El Fuerte, y de hecho es la población de maíz que más se produce, que yo acabo de colectar recientemente y es la que mayor se produce, ¿por qué? Porque tiene ese valor agregado que se hacen unas galletitas que se llaman coricos, muy ricas la verdad, entonces ese es uno de los maíces especiales para realizar este tipo de galletas. Estos maíces nosotros sabemos, los vemos que tienen diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes dimensiones y también diferentes coloraciones. Podemos encontrar maíces que van del blanco, amarillo, el negro, el azul, el morado, el rojo, café, rosa, entonces esta multiplicidad de colores se los da una pigmentación que se le atribuyen por las antocianinas, que son principalmente los maíces azules, en los negros y en los rojos. Entonces estas antocianinas lo que nos da son los antioxidantes que ayudan a las células del cuerpo para que no se oxiden tan fácilmente y así mismo estas antocianinas se están utilizando para prevenir el cáncer y algunas otras enfermedades cardiovasculares del cuerpo humano. Para concluir, subrayó la importancia de estos estudios de colección, caracterización, así como de conservación. Este último relacionado con el cambio climático debido a que esté afectado a la agricultura en general por la susceptibilidad en casos de maíces convencionales. Es por ello la importancia de la conservación de maíces nativos, ya que tienen ciertas características de resistencia a sequías, heladas, plagas y enfermedades. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo Guas, Miguel Rodríguez.